Los familiares de la Defensora de los Derechos Humanos y directora del Centro de Liderazgo de las Segovias denunciaron su detención ocurrida en el aeropuerto internacional este pasado 14 de octubre. Según las declaraciones, el personal de migración le informó que ella no tenía ninguna restricción migratoria para salir del país. Estuvo en la sala de espera, en el gate, esperando abordar y cuando iban a abordar le dijeron a Aide Castillo y a Loti Kuniman que no podían ingresar. Loti pudo viajar, a mi mamá la llevaron a una oficina de migración, la tuvieron retenida, no nos dieron información en ningún momento y después cuando preguntamos por ella, alguien nos había dicho que ella había sido trasladada en el chipote, nosotros sin saber y sin verla. Sus cosas quedaron en el aeropuerto, no sabemos nada. Llegamos al chipote y ahí un policía nos dijo que en efecto mi mamá estaba ahí. Yo solo quiero decir que quiero que así como se llevaron viva a mi mamá, viva quiero a mi mamá. Y también quiero hablar por todos los presos políticos que están ahora mismo en el chipote. Nadie ha cometido un delito. La protesta, salir a las calles, hablar y denunciar no es un delito. El esposo de la defensora de los derechos humanos de las Segovias, condenó la detención ilegal de Castillo, quien se ha destacado en su labor. El arresto que ha sufrido mi esposa Aide Castillo, un arresto ilegal, sin orden de captura, sin restricciones migratorias. Y el día de ayer fue detenida en el aeropuerto y trasladada al chipote. Aide Castillo es una defensora de los derechos humanos en las Segovias. Su único delito es estar al lado de la población ultrajada, al lado de la población que sufre. Y el día de hoy también nos solidarizamos con todas las familias de todos los detenidos que el día de ayer también fueron capturados y remitidos al chipote. Aquí nos encontramos para hacer esta denuncia, para decirle al pueblo de Nicaragua que Aide Castillo no ha cometido ningún delito y que está por la defensa y la lucha de los derechos humanos. La activista de los derechos humanos había denunciado a través de Noticias 12 el asedio en su contra desde hace varios meses. Aide Castillo cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al momento de la detención se disponía a hacer un viaje a los Estados Unidos para participar en un foro de la CID. Para Noticias 12, Cristel Jiménez.